La presidenta del directorio dijo que Wilson enseñó que es mentira que en la política vale todo. Eso fue alguna de las frases que remarcó. Pero vamos a analizar toda esta situación con la senadora del Partido Nacional, Verónica Alonso. Buenos días, Verónica. Gracias por venir. Buen día. Gracias a ustedes. Un gustazo estar acá. Gracias. ¿Cómo viviste todo lo que sucedió ayer? Y la verdad es que con tristeza, con preocupación, porque el Partido Nacional hoy tiene la enorme oportunidad, como no la tuvimos en estos últimos 20 años o más, de ganar el próximo gobierno. Estamos a las puertas de ganar la próxima elección. Y algunos todavía no entienden lo que está sucediendo en el país y lo que ha generado la irrupción de Juan Sartori. Lamentablemente no lo han entendido. No han entendido lo que le pasa a la gente. Y acá hay como una lógica de seguir defendiendo. Yo creo que hay una diferencia entre la vieja política, especialmente de algunos, que a los codazos están peleando por espacios de poder. Esto tiene que ver cuando estamos hablando de peleas y de quién se acomoda. ¿Sartori por qué está peleando? ¿Está peleando por espacios de poder? Pero claro, pero ¿para hacer qué, Juanchi? ¿Y los otros para hacer qué? Juan Sartori, y ustedes lo han tenido acá en varias oportunidades, nunca habló mal de nadie, de ninguno de los compañeros. Siempre habló de propuestas. Y esa es la diferencia. Acá la diferencia es, lo han criticado y el agravio ha sido no solamente a las propuestas, ha sido a la persona. Entonces creo que acá la lógica es, yo creo que se les va a pasar. A ver, yo con mis compañeros, y acá permítanme tener, quizás una actitud más maternal. Es verdad que Sartori no agravió a nadie, él particularmente. A nadie. Pero la reacción por la cual algunos dirigentes lo atacaron, tiene que ver con que entendieron que estaba rompiendo códigos en la política. Y lo dicen, ¿no? O sea, llamaron para comprar dirigentes, llamaron para... Y toda una serie, ¿no? Pero resulta, déjame decirte esto, Juan Chico. De acusaciones que entienden que por eso reaccionan, ¿no? Primero, se habla de que del lado de Sartori es quien hace una campaña, ¿no? De fake news. Yo te pregunto, ¿no? La denuncia de... Pregunto, pregunto, te hago la... Te pregunto a ti, no soy periodista, pero te hago... Sí. Me pongo desde este lugar. ¿Cuáles son esas noticias falsas? ¿A qué noticias falsas se refieren que están afectando a los otros compañeros? ¿Cuáles son? Son un montón de noticias falsas que hay, que por lo general apuntan a... ¿Pero cuáles? Nómbrame... Descalificar a la calle Pou. Nómbrame dos. Descalificar a la rañaga. Bueno, hay varias, ¿no? Yo no voy a difundir o divulgar nuevamente noticias falsas, porque parece que eso es lo que buscan los que divulgan o difunden noticias falsas. No, yo sé que a veces las verdades a veces no. Lo que sí puedo decir es que Gandini, ¿no? Entiende que dijo así, ¿no? Muy concretito dijo, la novedad de esta campaña es que llegó Juan Sartori. La otra es que hay noticias falsas y campañas sucias. Pero no de parte de Juan Sartori. En el caso, a ver, si han habido agravios... Bueno, no tengo que comprobarlo. Claro, pero si han... Lo dijo asociando, pero en realidad no tiene pruebas. No, no, ya sé, no hay pruebas, digo, pero todos están convencidos de que Juan Sartori está detrás de esta campaña sucia. O sea, el sector de la rañaga, ya lo ves. Justamente, eso es el... Lo dijo Beatriz Argimón, ¿para quién iba lo que dijo Beatriz Argimón? Que política no vale todo. Totalmente de acuerdo. ¿Para quién iba? Totalmente de acuerdo, pero Beatriz Argimón hizo un discurso bastante flechado, ¿no? En ese sentido. Ah, bueno, por eso. Pero creo que... Yo creo que... Injusto. Porque vuelvo a... A ver, vuelvo a insistir. Acá se critica a un candidato. Y se critica los métodos o las formas de un candidato que no está comprobado y que en todo caso, desde el día que llegó, las críticas y las noticias falsas han sido sobre él. Pero qué rol juega, por ejemplo, a este gurú de las campañas políticas que se llama Rendón. Qué rol juega, porque ya se aceptó desde el comando de Sartori que lo habían contratado. Y claro, a ver, en el comando... Dicen que lo contrataron para tratar de evitar o para manejar las campañas suyas, cuando es un reconocido asesor que utiliza este tipo de estrategias, ¿no? Caldrá que sí, si me das un minuto te puedo contar un poquito lo que yo entiendo y lo que yo veo y de la cual soy parte en este equipo. En el equipo de Juan Sartori se han contratado a una gran cantidad de asesores internacionales, profesionales, muy buenos. Y en el caso de Rendón, que no lo conozco personalmente, pero sé de su profesionalismo, se lo contrata justamente para enfrentar todas las noticias falsas que han hecho sobre Juan Sartori. Toda esa campaña sucia que yo no pongo nombres, pero que han hecho, que se inició, y ustedes recordarán, Mafia Rusa, Comadreja, El Candidato de Mujica y tantos otros programas en la tele. Un programa dedicado, casi dos horas de programa, solamente para hablar mal de Juan Sartori. Entonces, ¿cuál es? ¿Por qué hay siempre una vía, mirándolo desde un lado? Las noticias falsas que se han iniciado sobre otros compañeros, lamentablemente, que rechazo, déjame decirte, que rechazo completamente. Hay veces, y vuelvo a insistir, ¿cuáles son esas noticias falsas? Porque a veces hay verdades que duelen, pero hay cosas que son reconocidas, incluso que han salido a la luz, y que son reconocidas por los propios compañeros, o los propios líderes, o competidores. Noticias falsas las hubo, y muy concretas. Yo no voy a decir esa llamada por teléfono que se hace, y te hablan de que la calle Pou es esto, y lo otro, y su problema con las drogas, y bla, bla, bla. ¿Y el libro? ¿Se plagió el libro? Pero eso que tú acabas de mencionar, Juanchi, eso que tú acabas de mencionar, no lo dijo Juan Sartori, eso que tú acabas de mencionar, lo contó la calle Pou, lo expresó la calle Pou en su libro, él mismo, o sea, desexorcizando, sacando... No, 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 hay dos cosas distintas. En el libro, él cuenta cuál fue su experiencia, pero después hubo una noticia falsa donde en el libro se tergiversa a todos, incluso una parte de un accidente, algo por lo cual ya la calle Pou hizo una denuncia en la justicia, y la justicia le dio la razón. Bueno, no voy a enumerar la cantidad de noticias falsas que han circulado, pero no importa, porque en definitiva, como no hay pruebas... Es que no, no sé cuáles son las noticias falsas, tampoco... Como no hay pruebas, es difícil ir acusando a la gente. La pregunta es, ¿qué pasa el 30 de junio con esta situación? Bien, eso, ahí vamos... Y cómo se llevan con la calle Pou, por lo pronto es el único que no ha salido a responder nada contra Juan Sartori. Él sabe que va primero, no tiene la necesidad de andar respondiéndole. Los que vienen ahí y están peleando el segundo lugar, se ha ahora entrado en una estrategia de acusarse mutuamente. ¿No? La Rañaga, Sartori... ¿A quién acusó? A ver, volvamos de vuelta. La cosa está caliente, ¿no? Todos nos damos cuenta. ¿A quién acusó Juan Sartori? Ayer, ustedes recién estaban mostrando unas imágenes. Perdón, Alem García sí acusó. Mandó dos cartas al directorio del Partido Nacional, ¿no? Y trató de incompetentes a todo el resto. O sea, si tratar de incompetente a alguien no es hacer una acusación, una descalificación o por lo menos sembrar un ambiente complicado... Alem García, ayer no quiso hablar con él. Ayer fue una situación, la verdad es que un homenaje a un grande, ¿no? De todos los tiempos, no solamente, por supuesto, primero del Partido Nacional, pero de este país, que volvía, recordábamos 35 años de su regreso, alguien que nos aseguró la libertad, sin pactos, sin concesiones, sin proscripciones, como fue Wilson. Creo que fue un homenaje teñido por esos enfrentamientos que no le hacen bien a nadie, ¿no? Y yo así, él fue testigo, no me lo contó nadie, ¿no? De esos ataques feroces que el causante de esto, o sea, porque lo que tendríamos que ir es al fondo de la cuestión, por qué pasa esto, y porque tienen miedo muchos a perder el poder, tienen mucho miedo a... Durante 20 años, y yo misma, lo puedo contar, porque yo hace bastantes años que soy parte de un partido al que quiero muchísimo, pero que también quiero que se renueve definitivamente, y estoy convencida que necesitamos renovarlo. Durante 20 años el partido ha sido un partido, un partido básicamente de caciques, de jefes, de mandamases, donde entre ellos mismos se reparten la torta del poder y hacen, primero se abroquelan, cierran las puertas para que cualquiera que pueda entrar... Perdón, pero tú estuviste con esos caciques, fuiste parte de esa política. Y eso mismo estoy diciendo. Son mis compañeros, los respeto, los quiero a muchos de ellos, pero siguen en esa lógica, por eso también tomo este camino y asumo esta nueva forma de apoyar, buscando romper, por algo, Juanchi, yo había tomado la decisión... De lanzar tu propia candidatura. ...por un camino propio. Ahora, no es solo... Porque creo que... Y por eso hablo de la nueva y de la vieja política. Y hasta ahora se preocupan de los cargos, se preocupan de los cargos y no de los problemas reales de la gente. Y si vos mirás... Y pongamos acá, acá los que se preocupan de los cargos y de los sillones. Y están así, a ver cómo, a quién tiro para afuera y a quién no dejo entrar. Y viven en la lógica de la pelea permanente. Y la nueva política genera rechazo, no solo entre los que están, como vos decís, defendiendo los espacios, pero yo miraba el tuit que pusieron en comunicación Juan Sartori el fin de semana sobre la medic pharma que se le dan a los jubilados. Y vi ese tuit. Y empecé a mirar lo que respondían abajo. Fernando Santullo, periodista y músico del Sol de la Ocoso. Una buena idea que deberían explicar cómo piensan financiar e instrumentar y después habla de la demagogia del... Gabriel Pereira. También te digo que si no camina, tenemos a los evangelistas que te curan el cáncer por el diezmo y de los que usted es aliada política. Esa es para usted, ¿no? De la que usted es aliada política. Hablando, ¿no? Bueno, si no surge la medic pharma, entonces también los evangelistas. Y empecé a ver... Y después apareció. Fernando Tetes, Pablo Mieres respondiendo, Nelson Fernández, otro periodista respondiendo. Y saca al fin. Mario Vergara, Ernesto Talvi. Tú me estás haciendo referencia a un círculo, ¿no? Al círculo rojo. Ese círculo que son muchos de ellos referentes de opinión, con quien en muchos casos no comparto sus posiciones. Las respeto, pero no las comparto. Pero te estás olvidando de lo más importante. De lo más importante. Que es lo que yo veo cuando salgo a recorrer con Juan todos los días. Vengo de ayer en San José, antes de ayer estuvimos en Flores, en Durazno. ¿Tú suscribirlo de la tarjeta? Tal cual está planteado. Yo lo escribo y dame dos minutos para explicar sobre el tema. Pero quiero ir a lo que decía Juanchi. Juanchi se olvidó de leer ahí la enorme cantidad de gente que respalda las propuestas de Juan Sartori, que respalda la forma. Y esto tiene que ver también con esa autocrítica. Eso dicen las encuestas. Pero, Verónica, acá hay un tema. Eso lo legitima todo, ¿no? Por ejemplo, Talvi, cuando tú tuviste la discusión ayer en Twitter, dijo, esto no es una república bananera, la gente no se engaña. Pero vamos directamente al asesor, en este caso de Sartori, Mario Cabrera, que es el asesor en temas de salud. Y le dijo al observador que más allá de que sea gratis algo para alguien, no puede ser para todos, que eso es imposible. Que él no estaba al tanto de que se iba a presentar esta propuesta de medicamentos gratis para todos. A ver, yo apoyo la propuesta de Medifarma. La he conversado con los técnicos que han trabajado en este tema. Es totalmente llevable desde el punto de vista de cómo se financia. Son 150 millones de dólares anuales. No nos olvidemos que ya hay un porcentaje que reciben los medicamentos sin costos por ACE. Exacto. Entonces, ya hay un porcentaje que allí lo van a recibir. Lo que me parece justo es que aquellos que tienen, que están en los prestadores privados, también lo puedan recibir. Y voy a un caso concreto. Mi madre. Mi madre trabajó 38 años, 5 hijos, casi 40 años. Mi mamá hoy recibe una jubilación de 11.250 pesos. Como está en un prestador privado, no está en ACE, no recibe los medicamentos. Y mi madre, un porcentaje importante, ayer justo lo hablaba con mi padre, un porcentaje importante de su jubilación se le va en medicamentos para la presión, por la glicemia. Pero yo creo que nadie... 11.000... Déjame terminar, Juanchi. No es la necesidad, sino que esto se puede llevar a cabo. Claro que se puede llevar a cabo. Claro que se puede llevar a cabo. Pero eso no es lo que me parece cuestionar, ¿no? O sea, porque vos tenés una propuesta. De gastos que son superfluos, que se han gastado mal, perfectamente se pueden redistribuir. Lo que acá, ¿sabés lo que pasa, Juanchi? Siempre está, primero, el bloqueo y el no se puede. Como estamos acostumbrados a políticos que hasta ahora prometen, pero no son capaces de hacerlo. La propuesta se podría realizar, pongámosle que sí. Perfectamente se puede realizar. Bueno, está, perfecto. Porque en definitiva, en política vos haces una propuesta, después ver si es financieramente sostenible, propones esos recursos y decís, bueno, nos va a costar esto y entonces vamos a destinar plata para esto. Pero creo que no se está cuestionando esto, se está cuestionando la forma. Es decir, yo le entrego a una persona que es una persona vulnerable, que es un jubilado, que es una tarjeta y le pido los datos y que me mande sus datos por WhatsApp. Le estoy diciendo a una persona, vos que necesitás, yo te voy a dar medicamentos gratis, ¿no? Y yo decís, ay, yo necesito medicamentos gratis, pero mandame tus datos por WhatsApp. Yo nunca lo había visto. En ninguna campaña. Bueno, por eso. La campaña de Juan Sertori es una campaña novedosa que incluso hasta los propios... Está bien, pero eso te parece correcto. Pero si abajo claramente dice, en la tarjeta, Juanchi, si querés la miramos acá. Mandar los datos por WhatsApp. No, no, mandá los datos por WhatsApp. No, dice, entre paréntesis. Mandanos tu dato si la recibiste. Esto va a ser válido. Obviamente que no va a ser válido ahora. Mandanos un WhatsApp, dice Juan Sertori en el video, ¿no? Si la recibiste. A ver, es parte... Ya tengo tu número, tengo tus datos. Y bueno, ¿y por qué está mal? Y bueno, yo qué sé. ¿A vos te parece bien? A mí me parece mal. A mí me parece bien. Y me parece bien que se le dé a la gente una herramienta para poder, el día de mañana, en marzo del 2020, cuando asumamos el gobierno, tener una herramienta que le dé dignidad a la cantidad... Hoy hay más de 150.000 jubilados que reciben una jubilación de hambre. De hambre, Juanchi. Entonces, ¿qué seguimos? Con los mismos políticos de siempre que les han prometido cosas y que han quedado ahí y seguimos teniendo a los mismos jubilados, porque no nos olvidemos, estos últimos 15 años hablaban de la justicia social, ¿no? Y eso no ha llegado, siguen teniendo 11.000 pesos. Mi madre, otra vez vuelvo al mismo caso. Por suerte, mi madre nos tiene a nosotros, a los cinco hijos, que la ayudamos, porque si no, no sé qué haría, no le alcanza para pagar los medicamentos. Bueno, no será hora de que alguien se haga cargo de estas cosas. Por suerte, tenemos a alguien que ha hecho propuestas concretas, no de esas que se las lleva el viento, concretas. La de los jubilados, la de los 100.000 puestos de trabajo, que no tengo ninguna duda, que también son realizables y posibles, pero bueno, para eso tenemos que ganar. Por eso, en 15 días, Uruguay plebiscita su futuro. En 15, menos, 13. Sí, menos. 13 días. Verónica, tenemos que cerrar, muchísimas gracias. Esto da mucho más para hablar, pero también vamos a ver qué pasa el 30 de junio. Muchas gracias. Gracias, que tengan un buen día. Gracias. Y nosotros antes dieron una tanda, queremos mandarle un abrazo enorme.